Tula Rodríguez participó en una entrevista y habló sobre varios temas de su vida personal y trabajo. Sin embargo, en un momento de la conversación, la popular presentadora de la televisión sorprendió y reveló las sensibles motivos por las que no pasa Navidad en Perú hace tiempo, algo que está involucrado con su hija Valentina. Además reveló que este 2023 realizó un gran cambio durante las fiestas de fin de año. Pero ¿cuál fue? Pese a que algunas oportunidades compartió contenido en redes sociales relacionados con la Navidad, Tula Rodríguez no necesariamente compartía esta celebración de la misma manera que lo hacían miles de seguidores y seguidoras. Ella se asinceró y contó que porque no pasaba las fechas especiales en Navidad, esto está relacionado con la partida de su esposo Javier. Desde que pasó lo de Javier, no pasó Navidades en Perú, no he logrado verme en mi mesa sin él sola, armar mi árbol y tenerlo. He estado huyendo de la realidad porque solo somos dos, mi familia hermosa, pero mi familia nuclear, éramos mi esposo Valentina y yo, dijo en la conversación. Pero en este 2023 ella reflexionó y se dio cuenta que debe continuar con su vida y aceptar lo que sucedió. Tula Rodríguez admitió que su hija Valentina fue quien inspiró y animó a recordar su hogar por Navidad después de la dolorosa pérdida de su compañero de vida. Aunque enfrentar la realidad significó un significado, este año decidió realizar la decoración por su propia cuenta y fue de compras. Tenía mis adornos desde hace 10 a 12 años y no me llamaba nada a comprar y moví todo para enero. Y en esta Navidad me fui al centro de Lima y dije, ya bien, contenta, no me he ido a comprar, elegí mis adornos, ya ni con vale, elegí mi modelo que yo quería, el rojo, a verde, el champán, mis hermanas se fueron a dormir en mi casa para decorar. Este año, dije, creo que ya toca abrazar mi realidad y aceptarla, agregó.